Eres el único al que le he dicho esto. ¿No vas a decir nada? No sé qué decir. Que quisieras matarte. Esto es muy egoísta de tu parte. ¿Por qué es egoísta? ¿Qué harías si no estuvieras aquí? Eres el único que hace mi vida soportable. ¿Acaso no dijiste que era lo mejor de una mala situación? Quería hacerte daño porque tú me lastimaste. Pero la verdad es que eres mi único amigo, Brian. Si sí, estaría perdido. No, no es cierto. Los demás no me agradan. Solo tú. Eres el único al que quiero. Oh, gracias. Me crees muy bien. Creo que podría decir que... Me agradas mucho. A ver. Me atrevería a ir un poco más lejos. Siento... Siento mucho cariño por ti. Mucho cariño. Tal vez aún... Más profundo. Te... 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 Te quiero. Digo, nada como... Hagamos una fiesta en canzoncillos o... Lo que sea que hagan los adultos cuando se aman, pero... Digo, yo te quiero a ti. Como una persona te quiere a otra sin la que simplemente no puede vivir. Yo... Yo también te quiero a esto. Tú le das propósito a mi vida. Y tal vez... Tal vez con eso bastes. Porque es el mejor regalo que un amigo le puede dar a otro. Gracias.